Antes de comenzar este video quiero que dejes un like para saber si te gustaría tener este juego En el capítulo anterior de Pokemocho No, el niño rata me destruyó No, 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 que más fuerte que mí, que crack Vamos Chucky, tu puedes El niño rata enemigo se ha debilitado Chucky ganó 99 puntos de experiencia No reten a Chucky Pokebola, ve y atrapa a Timba Si, tu puedes, vamos, vamos que lo tenemos ¡Sí! ¡Sí! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Sí! ¡Dimba ha capturado! ¡Leche de Timba! ¡Ah! ¡Leche de Timba! Bueno, me puede servir para un futuro si tengo hambre o no sé. No me miren que lo voy a tomar, ¿eh? Ahí está. Casimo 8TV presenta Un lavaje de estómago después. ¡Sí! ¡Gracias señora por lavarme el estómago! ¡Le prometo que no voy a probar más cosas raras! ¡Ay, Casimo 8! ¡Debes saber que cuando alguien te regala algo, tienes que sospechar! ¡Sí! ¡Pero la cosa es que yo le pagué! ¡Ay, este Casimo 8! ¡Qué tonto ves! ¡Muy bien! ¡Ahora sí me siento completo! ¡Tengo todos mis Pokémotos! Y como muchos chicos me estuvieron preguntando cómo pueden hacer para aparecer en mi serie de Pokémotos y lograr ser un Pokémotos, es muy sencillo. Solamente tenés que dibujarlo de adelante y de atrás a tu personaje y mandármelo tanto a mi mail como a mi Twitter como a mi Instagram y yo voy a estar eligiendo a los más fieles, a los que más le den like a los videos, a los mejores suscriptores. ¡Pobrecito pibe! ¡Parece que está loco! ¡Oh, delincuentes! ¡No me hagan daño! ¡Por favor, no me peguen! ¡Lo hubieras pensado antes! ¡Entregá toda la mi suya, loco! ¡Oh! ¡Prometo no ofrecerme! ¡Si te deseo no me golpeen! ¡Me pegaron! ¡Me sacaron todo el dinero y la leche que tenía para vender! ¿Sabes por qué le pasó eso al viejo? Porque vendía cosas podridas. ¡Viejo, conoces el karma! ¿Qué? ¿Sabe una clase de Pokémon? ¡Este viejo no lo hace más tonto que yo! Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? ¡Permiso abuelito! Voy a ir un poquito a su baño, ¿sabes? Le voy a dejar un regalito. ¡Me estoy corriendo con el loco contra la pared! ¿Pero qué le pasa a esa niña? ¡Señorita, qué le sucede? A mí a Slatherman le gusta vestirse de mujer. Y a veces, a mí también. Para que no se sienta solo. ¡Wow! 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 ¿No es una niña? ¡No es una niña! ¡Le voy a robar esto! ¡Leche de Timba! ¡Ay! ¡Me encontré leche de Timba! Voy a guardar esta leche y se la voy a dar a alguien para que la tome. ¡Estás ganando la cita con el diablo! ¡Pero no! ¡Está! ¡Aca está la granja de Timbas! ¡Encontré la... ¡Ja, ja, ja! ¡Y me encontré una Pokébola! ¡Buenísimo! ¡Miren estos Timbas que están acá como bailando! ¡Están como locos! ¡Dónde los crían y les sacan su leche! ¡Voy a dejar la puerta del corral abierta para que se escapen! ¡Los Timbas no son burros ni nada de eso para tenerlos capturados! Soy tu burro dulce... ¡Atención! ¡Si sos de Buenos Aires, llega lo que vos estabas esperando! ¡La gran obra de Casimocho! ¡Sí! ¡Casimocho y su familia vuelven al teatro con una historia completamente nueva! ¡Llena de acción y fantasía! ¡Este 27 de julio y 3 de agosto a las 3 de la tarde! ¡Vení a conocer a Casimocho! ¡La vas a pasar de maravilla! ¡Ya están disponibles las entradas! ¡Link en la descripción! ¡Apurate, que se agotan! ¡Nos vemos ahí! ¡Este es el melón! ¡Pokemucho! ¡Otro niño con mirada sospechosa! ¡Me está sospecheando ahí! ¡Y no me va a dejar pasar! ¡Estoy prescindiendo que no me va a dejar pasar! ¡Voy a enseñarte el poder de mis Pokémon! ¡Eh, señor! ¡Son pokémuchos! ¡Chico Rob quiere luchar! ¡Y me dice a un Timba! ¡No va a poder hacer nada porque yo he tomado leche de Timba! ¡Y soy muy poderoso! ¡Ya no encuentro fallas en su lógica! ¡Uy! ¡No, no! ¡No me saques energía, por favor! ¡No acabes con mi vida! ¡Vamos, que te tenemos que derrotar! ¡No, no, no! ¡No le queda nada de vida! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Le vamos a dar una poción! ¡Y no vamos a recuperar, eh! ¡Ochín, no usa poción! ¡Y se cura! ¡Vas a poder contra mí! ¡Vamos! ¡Vamos, Mickey Crack! ¡Tú puedes! ¡Derrota a ese enemigo! ¡Acaba con él! ¡Quítale su energía! ¡No! ¡Es la pelea del siglo! ¡Timba versus Mickey Crack! ¡¿Quién ganará? ¡¿Quién ganará? ¡Vamos, Mickey Crack! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡No! ¡No lo quedó! ¡No! ¡Ganó Triple! ¡Es honra! ¡Desgracia! ¡Mi gatito! ¡Acenic! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Mostra! ¡Mordese Timba, por favor! ¡Muy bien! ¡Lo he debilitado! ¡Acenic ha ganado 210 puntos de experiencia! ¡Nivele 6 suma de nivel 3! ¡Lo tengo bastante débil en los Pokémon! ¡No! 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 ¡Vue no! ¡Sí! ¡Nivele 4! ¡Sigue subiendo el nivel! ¡M dando nivel se subió ya al nivel 6! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué paso! ¡Buenísimo! ¡Aplausos! Ay, estoy habilitazo No se entiende lo que vos hablás Te dije, no sé Vamos, vamos Chucky, no te voy a pelear, me voy a ir porque quiero escapar Vamos, hoy Y estamos entrando a una nueva zona Unos nuevos peligros, a ver, ¿qué dices este hombre? Ten mucho cuidado, en el bosque habitan muchos pokémocos raros Ay, no, más raro de todos los que ya me encontré Tengo miedo Tengo miedo Dame una moneda para mí, amigo No lo tengo ni para mí, amigo Vamos, y estamos en un nuevo bosque En un nuevo pueblo, en el bosque místico Uy, qué aventuras me encontraré Vamos a probar un poquitito, nada más a ver qué me encuentro Pero no lo pienso capturar todavía, a ver O mejor sí, no sé Es Agapito Agapito, me encontré Agapito Lo tengo que capturar, no me queda otra Chicos, quiero tener a Agapito así que me lo llevo Uy, me envenenó Tiene veneno Agapito, no Vamos, tranquilo Acerix, tú puedes, tú puedes derrotarlo Acaba con él Quita la energía Pero no me lo mates porque le voy a tirar una pokebola Ahí está, muy bien, ahora sí Ahora que está en rojito Uy, me envenena Tranquilo, tranquilo Vamos con la pokebola Vamos en la cabeza, tú puedes Uno, dos Sí, capturado Muy bien Buenísimo Tengo a Agapito y estoy envenenado Todo le sale bien a Miso Y ahora tengo que pensar ¿Por qué tengo que deshacerme de uno de mis pokémotos? Chicos, déjenme en los comentarios ¿Qué pokémotos saco del equipo? Y agrego a Agapito Les voy a mostrar una vez más a todos los que tengo capturados Tenemos al hermoso de Miketra Tenemos al adorable de Chucky Al poderoso de Asenic Al carismático de Raptor Al perdedor densito Y al dormilón de Timba Pero me falta un lugar para mi Agapito Así que ya saben, tiene que votar Todo, 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 todo ¡Ay! Me atraparon ¿Eh? Un pokémotos Odish, tómatele En ese rincón hay una fiesta Bueno, mucho cuidado por acá Esto es una zona inexplorada Hay un hombre ahí Un aspecto inmediante ¿Ese será Luffy? ¿Luffy somos? ¡No salgas de una pieza de este bosque! ¡Oh! ¡Me quiere pillar! ¡El niño rata! ¡Me quiere mandar a ver! ¡Oh! ¡Ride Miketra! ¡Y nivel 8! ¡No! ¡Nivel 8! A ver, bueno Vamos a pensar Vamos a darle un placaje en la cabeza ¡Axel! ¡Y su suplacaje! No le saqué nada No le saqué nada ¡Uy! ¡No! ¡Me lo mató el gatito! ¡Y vamos con Raptor ahora! ¡Tengo que acabarlo, tío! ¿Por qué no me fui a curar primero? ¡Qué mal entrenador! ¡Por qué modo que soy! ¡Opa! ¡Adiós, muchacho! ¿Te saco un poquito? ¿No le sirvió para nada? ¡No! ¡No lo mates! ¡Me está cayendo toda la sangre! ¡Y me están haciendo pelota! ¡Pero también le voy a pegar! ¡Uy! ¡Guárdala! ¡No! ¡No! ¡Cero! ¡Cero! ¡Adiós, Raptor! ¡Encito! ¡Ya te dijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Demostra de que eres poderoso! ¡Y hacerle un viento férrico! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Placaje! ¡No! ¡No me la derrotes! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos que tenemos que acabar con este rey de Minecraft! ¡Está muy poderoso! ¡Otro placaje! ¡No! ¡Pobrecito, es un niño! ¡No le pegues, pobrecito! ¡No lo pude! ¡Oh! ¡Mira lo que le quedó al rey! ¡Mira lo que le quedó al rey! ¡Tengo que acabarlo! ¡Vamos! ¡Un más! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Me espero que lo tenga más que el 8! ¡Por favor! ¡159 de la experiencia! ¡Y sube el nivel 8! ¡Muy buencito! ¡Un más! ¡Sí! ¡Nueve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más niveles subidoncito! ¡Qué grande! ¡Qué mal entrenador que soy! ¡Escuchísimo! ¡Ehh! ¡No sé qué hacer! ¡Volvamos a casa! ¡Woohoo! ¡Listo! ¡Pancita llena! ¡Pokemuchas contentos! ¡Ahora sí! ¡Volver a la aventura! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a convertirnos! ¡Que me atrapó! ¡No! ¡Mira lo que me encontré! ¡A un suscriptor! ¡Qué digo suscriptor! ¡A un amigo! ¡De Goya! ¡Youtube! ¡Woohoo! ¡Qué bueno que está! ¡Mira qué lindo! ¡Vamos a ver cómo lo capturamos! ¡A ver! ¡Vamos a darle una buena noche! ¡Le pego con esto! ¡Lo voy a... ¡No! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Vamos a intentar! ¡No mueras! ¡Por favor! ¡Te doy un uñidito para bajar! ¡Te repetiré! ¡Un latigo! ¡Woohoo! ¡Amigos! ¡Cómo te atreves a pegarle a Mike! ¡Vamos! ¡Aquedamos con él un poquito! ¡No! ¡No necesito nada! ¡Es bastante poderoso! ¡Es bastante poderoso! ¡Creo que va a ser! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¡Y lo capturamos! ¡Vamos! ¡Un poquito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tirarle! ¡Bedoya usó el latigo sepa! ¡Latigo sepa! ¡Ay! ¡Me dejó en nada! ¡Mochila! ¡Poquebole! ¡Vamos! ¡Vamos que lo capturamos! ¡Vamos que es nuestro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos uno! ¡Lo tenemos dos! ¡Sí! 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 ¡Quedó adentro! ¡Buenísimo! ¡Bedoya ha sido capturado! ¡Muchas gracias Bedoya por mandar tu dibujito con tu personaje para poder aparecer en la serie! ¡Buenísimo! ¡Vamos a dejar el video por acá para que ustedes puedan entonces comentar y ver a quién ¡Vamos a nominar! ¡Vamos a ser convidados por Agapesto o por Redoza! ¡Por lo que vos quieras! ¡Déjamelo en los comentarios! ¡Lo voy a estar leyendo! ¡Dejadme un like para que haya más videos! ¡Nos vemos! ¡Los quiero muchísimo, muchísimo! ¡Y adiós! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau, chau! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!